Saque la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Bañalito, sombrerito, gorrita, espumita Eso Baile, baile Como se baila la rosita Ha llegado el día, Rosita María Ha llegado el día, Rosita María La fiesta es por ti, que seas muy feliz La fiesta es por ti, que seas muy feliz Saqueando bonito, cabezería un amigo Como se baila Rosita María, María, Rosita Rosita María, María, Rosita Estas notas son de mi corazón Estas notas son de mi corazón Arriba ya vamos, señor Hoy hemos venido a felicitarse Todos tus amigos estamos allí En tu cumpleaños queremos desearte Mis felicidades las vienes por ti Rosita María, María, Rosita María Esta es mi canción, la canto por ti Esta es mi canción, la canto por ti Y eso se baila bonito Salvatialito Eso Así se baila, vea qué bonito Y la mano arriba en ese grupo lindo ¿Dónde, dónde? ¿Qué dice? Ha llegado el día, Rosita María Ha llegado el día, Rosita María La fiesta es por ti, que seas muy feliz La fiesta es por ti, que seas muy feliz Ese paso, vea cómo no le va a acabar querido Rosita María, María, Rosita Rosita María, María, Rosita Estas notas son de mi corazón Estas notas son de mi corazón You 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 You